Continuamos en esta noche y ahora vamos al análisis de las noticias que realiza el Observatorio de Medios de Cinco. Está con nosotros su director Guillermo Rochú. Guillermo, la noticia del día de hoy es la llegada al país del delegado, el secretario general de Loeda, Gonzalo Conque, quien vendría a instalar esta misión que tiene muchas interrogantes. No solamente que no hay financiamiento por ahora para cubrir sus operaciones, sino además por el secretismo con que se ha manejado Loeda, vamos a unas elecciones municipales el 5 de noviembre con la misma maquinaria electoral controlada por el partido de gobierno y por el otro lado sin autonomía municipal. Yo pensé que ahora que venía el delegado de Loeda va a iniciarse una nueva etapa donde ellos tendrían que, de cara al país, manifestar cuáles van a ser los alcances, qué tipo de recomendaciones iniciales van a ser, y desde luego dar a conocer a los demás partidos políticos y a la sociedad nicaragüense de una manera detallada cómo es que piensan ellos intervenir en las elecciones municipales y a lo largo de estos tres años. La pregunta es que si seguirán administrando este proceso prácticamente a puertas cerradas con el gobierno e incluyendo algunos de los partidos parlamentarios, o si se van a abrir a toda la sociedad. ¿Qué es la expectativa que habría? ¿Qué Ortega tendría que haber convocado a un diálogo nacional, o como dicen algunos, al menos a una gran consulta nacional? Lo de la consulta nacional siempre se ha dicho, el comandante Ortega nunca ha dado visos de la posibilidad de que esto se haga. Lo que sí, de la OEA, lo que te puedo decir, Carlos, es que existe al menos ese sentimiento y que se ha expresado, incluso algunos hablan de reivindicarse frente a la sociedad nicaragüense el hecho de que asuma a partir de este momento una actitud totalmente distinta. Porque sería un contrasentido que habiendo recibido esta organización una serie de señalamientos de los partidos políticos donde precisamente hay un cuestionamiento al árbitro electoral y por otro lado la forma como se han venido manejando las elecciones, pues desde luego tiene que haber una señal distinta de su parte para generar por lo menos ciertos visos de credibilidad al proceso electoral. Vamos a ver qué pasa a partir del día de mañana con el delegado de la OEA. Otra noticia que generó mucho interés, debate y también controversia en la opinión pública fue el despido de la periodista Susana Castillo de la dirección de Radio Universidad de la UCA. Las autoridades de la UCA justificaron esta decisión atribuyéndole a Chena malos tratos en la relación con su personal. En una entrevista que ella brindó ayer a la prensa, dice que fue un asunto político. Cualesquiera habían sido las razones, la salida de Chena deja un vacío en Radio Universidad. ¿Cómo se llena ese vacío? Yo, en primer lugar, lo que tengo que decir es que es una pérdida lamentable no solo para Radio Universidad, para Universidad Centroamericana, sino igualmente para la audiencia de esa emisora porque había mostrado una gran apertura y le había impuesto a Radio Universidad un sello muy personal y desde luego lo más importante que realizó Chena durante estos 10 años que estuvo al frente de la radio fue reposicionarla. Yo creo que eso no admite absolutamente ninguna discusión. Lo que veo es que la comunidad jesuística de la UCA lo que está haciendo es dándole un voto de confianza a uno de los colaboradores más cercanos de Chema, en este caso de Chena, en este caso Abismar. Ella, a través de las redes sociales, se manifestó que iba a darle también... Lo veía con beneplácito porque, desde luego, ella fue la que se encargó de formarlo a lo largo de estos años. Lo que sí a mí, como la interrogante que se me abre, es que si va a llenar de manera, verdad, cabal el vacío que deja Chena y que los lineamientos que ella se había trazado, yo creo que van a seguir porque eso forma parte del comunicado que dio la comunidad universitaria de la UCA a la sociedad nicaragüense. Es decir, no va a haber ningún tipo de restricciones en relación a la política informativa que tenía la emisora. Aprovecho para compartir con vos y con la audiencia una información que va un poco en esa dirección. Patricio Orozco, la directora de Onda Local, que fue prácticamente cancelada sus relaciones con Radio La Primerísima y que estaba negociando con Chena la reaparición de Onda Local en Radio Universidad, me dijo hoy que el acuerdo con la UCA se mantiene, que están a punto de suscribirlo y que Onda Local aparecería en Radio Universidad los viernes de 8 a 10, es decir, en su horario habitual. Este viernes van a realizar una cadena radial con 15 emisoras dedicada a temas de la mujer, de la madre, de maternidad y las vivencias de mujeres y las consecuencias que les toca vivir. Y se espera, por lo tanto, que Onda Local encuentre un canal de salida en Radio Universidad. Esa es una buena noticia. Lo que viene a ratificar lo dicho por las autoridades universitarias en el sentido de que se va a manejar la política. Porque una de las interrogantes que se abrió era que, estando en proceso la firma precisamente de un convenio entre la Onda Local y la directora, en este caso, que tiene la representación legal de la emisora, pues yo pienso que lo que la comunidad manda a la sociedad nicaragüense es decir, miren, nosotros vamos a seguir con esta política informativa, queremos que se mantenga. Aquí el desafío y el reto es para su actual director. Esperemos que esté a la altura de las circunstancias. Recordemos que este es un país con una larga trayectoria honrosa en la radiodifusión y que demanda por la celeridad de la radio y por la política en que se había metido Chenac, pues se espera que esté por lo menos a su altura. El lunes pasado escuché tus comentarios en este programa sobre el incendio en el mercado oriental. Una semana después del siniestro, ¿cómo evaluás sus secuelas? Ahora se está hablando de que se quiere ofrecer vías de acceso al mercado. Hay discusiones y problemas, digamos, para las personas que fueron perjudicadas. Incluso todavía una controversia sobre cuál fue la causa del incendio. La controversia sobre la causa del incendio yo creo que va a continuar. Sin embargo, hay algunas medidas que yo considero que son positivas. Si dentro de estos primeros días, Carlos, no se logra el reordenamiento y no se sigue trabajando como lo han venido haciendo, yo creo que no vamos a obtener lo que la ciudadanía capitalina espera. Es decir, un reordenamiento con las características que señalaron, hacer un trazado del mercado, dividirlo en cuatro partes y establecer vías de comunicación de la Casa Ricardo Morales Avilieja hacia la carretera norte, dejar abierta toda la vía que viene la 15 de septiembre desde el Calvario, que ya estaba ocupada. Pero además, yo pienso que esto debe ser extensivo para todo el país. El día de hoy, los medios de comunicación informaron de un incendio que hubo anoche en el mercado de mayoreo. Y anteriormente habían informado de otro percance similar en el mercado Roberto Huembe. Y en Nicaragua, fíjate que a lo largo de estos últimos años se han venido quejando que los mercados se han desbordado, se han construido nuevos mercados, y las autoridades no han sido, edilicias no han sido lo suficientemente fuertes como para trasladarlos a esos nuevos locales y descongestionar. Si vos recordás, la situación de Ginotepe tuvo que intervenir la iglesia para que pudieran dejar libres las vías de acceso. En León lo han hecho varias veces y sin embargo regresan. Espero que ahora que se construyó ese nuevo espacio del mercado leonés, pues lo reubiquen por completo. En Huigalpa, parte del mercado está en el parque central. Los 365 días del año. Ha sido imposible que saqués vos, antes los huigalpinos decían, y aquí lo que ellos nos chinamos, ahora los chinamos eran para agosto, ahora son permanentes. Yo creo que esta es una medida para el país, no es una medida que se debe focalizar únicamente en la capital. Ayer se pronunciaron los obispos de Nicaragua como cuerpo en solidaridad con los obispos de Venezuela y con el pueblo de Venezuela. Lo hicieron en sus respectivas dioses, y aquí en Managua lo hizo el obispo auxiliar de Managua, Silvio Bades. Dijo, los nicaragüenses no podemos ser neutrales ni indiferentes ante la crisis de Venezuela, que cada vez tiene una dimensión más humanitaria. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua aparece aislado y alineado con el gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, nuestra política exterior no pareciera tener mucho que ver con el clamor y con el sentimiento nacional. Pero tampoco te hagas la idea de que esto va a cambiar, esta política exterior, independientemente de los clamores de la iglesia, independientemente de que buena parte de la sociedad nicaragüense cuestiona por razones humanitarias lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya se contabilizan hasta la noche de ayer 48 muertos como resultado de toda esta manifestación. Es una bordada de 50 días de protesta hasta ahora. Bueno, entonces, yo no creo que el comandante Ortega vaya a variar su política con relación a Venezuela. Aquí hay una alianza que es una alianza estratégica y es una alianza para siempre. Este es un matrimonio que es solo la circunstancia y ni siquiera esta, el desenlace que puede darse en Venezuela va a provocar una ruptura real o verdadera con el gobierno nicaragüense. Última noticia. Bueno, yo creo que una de las noticias importantes que nosotros tenemos que ver es lo de la agua. Hoy en el nuevo diario sale un reporte del Triángulo Minero, concretamente de Ciuna, donde la agua ya ha causado una serie de desastres. Ciuna es la ciudad del Triángulo Minero con el mayor número de habitantes y los especialistas de la universidad de las regiones autónomas del Caribe Norte, la huracán, lo que han dicho es que el diseño de la ciudad se presta para que la agua, a través de los cauces naturales, pueda fluir. Pero la gente se queja de la necesidad de reconstruir una serie de puentes y de evitar que los barrios que se han anegado. La alcaldía de Ciuna habla de 500 mil córdobas para invertirse. Si no lo hacen ahorita, yo creo que estas noticias que se vienen dando desde el mes de abril en relación a Ciuna van a continuar empeorando. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.